El meñique travieso es orgullo de Jiguaní y su gente, no solo porque reúne talentosos niños y jóvenes, merecedores de premios y reconocimientos a todos los niveles, como el internacional de poesía Viña Joven y los nacionales Leera Martí, Martín Colorín y Traza Aguas, sino porque devienen amantes y protagonistas de un tiempo mejor. Guiados por Alexey Mendoza en estrecha colaboración con los reconocidos escritores de Liz Gamboa y Héctor Luis Leiva, estos apasionados por la literatura agradecen la existencia del taller que enrumba a sus inquietudes. Trabajar con los niños es tremendamente maravilloso y difícil, muy difícil porque ellos son muy complejos, tienen una vida muy diversa, escolar, hogareña, cultural, pertenecen a diversas manifestaciones artísticas. En el taller literario nos han aportado habilidades para escribir, para la literatura, eso nos sirve tanto en la escuela como nosotros mismos para esparcirnos, es algo que todos los que estamos ahí disfrutamos hacer. Es un taller estupendo porque puedo desarrollar mi imaginación, mi mente, conocer a otros niños. Cuando leo me sumerjo en un mundo diferente donde puedo escapar de los problemas y las dificultades que tengo en la realidad y cuando escribo puedo expresar lo que siento y distraerme. Lo que más me gusta del taller literario son los conocimientos que me ha aportado, pero sobre todo los amigos que he conseguido y que he obtenido muchos logros con mis cuentos y que he aprendido muchas cosas. Tomando como pilar de trabajo, vida y obra de José Martí, los integrantes del taller interactúan con niños de otras especialidades artísticas y participan en espacios convocados por la Casa Jiguanicera de la Cultura. Fundado hace más de un lustro, el Meñique Travieso, proyecta, en coordinación con el Centro Provincial del Libro, las publicaciones de sus textos más valiosos, en tanto continúan nutriéndose de la sabia siempre joven del apóstol de Cuba. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.